bienvenidos a la jornada de sostenibilidad que desde ayer estamos organizando entre basculinari center y fruto le hemos dado en estos dos días la vuelta al mundo y finalmente hoy paramos en san sebastián para mirar hacia adentro hacia basculinari center como centro de innovación y de formación que es y a mirar al be culinari el centro de investigación gastronómica que lidera blanca del noval que justo está hoy con nosotros para contarnos un poco sobre ese mundo de las plantas y el lenguaje que tienen es una cocinera joven curiosa creativa inquieta sin la que definitivamente una jornada como ésta no hubiera sido posible gracias a las garras que le ha puesto este evento hoy estamos disfrutando con ustedes así que bienvenida blanca y espero que lo disfruten bueno gracias sasha por tan linda introducción yo hoy venía a presentar en un taller que bueno que espero que sea sobre todo práctico o didáctico en alguna manera no para algo estamos aquí y quiero hablar de las plantas silvestres no un poco iniciaros en cómo empezar a trabajar con ellas dónde encontrarlas y una vez que no la tenemos sobre nuestras manos que deberíamos o cómo deberíamos de pensar sobre ellas para realmente darle el valor que tiene cuando bueno trabajamos sobre con sobre las plantas silvestres no lo primero que nos cuestionamos no vale que es una planta silvestre no que vamos a considerar dentro de todo nuestro repertorio que es silvestre o no y realmente no quisimos como delimitar no no quisimos como ponerle tantos peros a lo que realmente define a una especie así y nos quedamos con lo más obvio no que al final son plantas evidentemente no cultivadas y que pueden recolectarse en en el campo esta definición bueno aparece en varias en bastantes literaturas y concretamente en uno de los botánicos para nosotros también referente referentes aquí javier tardío que nos ha ayudado también mucho en la trayectoria de nuestro trabajo con las plantas silvestres si es importante al final considerar también no en esta definición bastante simple o breve sobre plantas silvestres es la interacción humana no al final es muy difícil encontrar lugares por mucho que parezcan silvestres salvajes o aunque parezcan intocables es muy difícil encontrar realmente espacios huequitos en el campo cuya bueno desarrollo no haya estado de alguna manera afectado por por nuestra interacción bien sea por la actividad que hacemos en su alrededor bien porque haya bueno ganar ganadería los no los prados que conocemos tan lindos pues quizá no son tan salvajes como como conocemos y entonces llega un momento en que la interacción entre lo silvestre y lo humano pues tiene límites muy 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 transparente no entonces simplemente nos vamos a quedar con la definición que habíamos comentado al antes para para partir un poco también durante el estudio no o nuestro trabajo nos preguntamos lo primero porque porque íbamos a recolectar y bueno fuimos encontrando varias razones no la primera de todo creo que es una importancia antropología en un sentido forma parte de nuestra historia y más hoy día cuando se conoce no por gracias a arqueólogos que están trabajando en ello como la recolección fue tan importante como como la caza no como como se entiende que el pan más antiguo del mundo llegó antes de la agricultura entonces esto nos da una consciencia de lo importante que sea siempre también la conexión con las plantas silvestres y con la con la recolección por otro lado me atrevo a decir que que podría suponer un o podríamos enterrarlo no dentro de nuestra actividad económica sumar esta actividad que hoy día se ha dejado un poco no casi que a a la tradición al casi que al hobby o en algunos casos estamos viendo no que que restaurantes realmente se están dedicando a ello creo que si de alguna manera podríamos construir actividades económicas dar trabajo a personas que se dedicasen a esto de manera habitual pues igual estamos perdiendo una oportunidad no aquí por otro lado quizá hay un poco delicado no es el tema de gestión de especies invasoras o dicho de otro modo como podemos a través de la recolección también fomentar la biodiversidad no creo que es un concepto un poco amplio pero hay bueno ciertas especies que por el manejo de cultivos etc se han incorporado a nuestro ecosistema y que si le damos cierto valor a esas plantas y de alguna manera la recolectamos de la manera debida podemos erradicar no ciertas bueno problemáticas que nos encontramos el ecosistema sí que puede ser también un doble filo no porque hay veces que el mal la mala recolección de estas plantas silvestres pueden llevar a que fomentemos justamente la la invasión de ciertas de ciertas especies por otro lado y quizá quizá un poco más conceptual no pero el sentido de identidad que nos puede dar o aportar el hecho de conocer que hay en nuestro entorno no que hay en nuestro entorno que hay en nuestra región culturalmente el uso que siempre se le ha dado un poco de volvernos lo a nuestro día a día y un poco ligado a la identidad y a la región en la que nos encontramos también a la estación al momento en el que nos encontramos una de las cosas más lindas que me ha pasado todos estos años con el tema de recolección es un poco tener incluso más sensibilidad con el cambio climático que también estamos hablando hoy en estos dos días en la jornada como la interacción con la naturaleza nos permite realmente darnos cuenta de esta problemática cuando por ejemplo en plantas que a lo mejor tendrían que estar en primavera floreciendo las hay en febrero no entonces creo que nos hace un poco pensar y sin duda no hablaría de todas estas partes y si realmente las plantas sobre todo como como cocinera no hablaría del valor de las plantas silvestres si no hablamos que aparte de todo esto realmente tienen un valor culinario no tienen algo que aportarnos a la gastronomía y al final son pues estas cualidades holonelépticas peculiares que podemos encontrar en las distintas especies silvestres y que de alguna manera en el cultivo hemos ido perdiendo simplemente al ir reduciendo la biodiversidad de la cual nos alimentamos y bueno dicho estoy justificado porque ya voy estoy hablando aquí de plantas silvestres y me encanta no un poco retroceder el tiempo y simplemente hacer un repaso de qué ha pasado o quiénes han fomentado o apoyado el uso de plantas silvestres y es que el uso como tal culinario quizá vino más tarde pero pues ya tenemos obras no en la época romana de que ya hablaban del uso de plantas silvestres como medicina pero justamente muchas de estas plantas que se fueron recopilando hoy día las consideramos comestibles y podemos hacer de alguna manera un link entre el uso medicinal y el culinario bueno creo que estos dos autores no discórdides y pinio el viejo fueron fundamentales y tenemos casi que volar no en el tiempo hasta casi el siglo pasado cuando piofón que realmente hizo una reversión discórdides renovado no una reversión de lo que fue la obra de este autor y un poco avanzando en nuestra guía de nuestra línea del tiempo nos encontramos que fue pues sin más no hace unos 40 años cuando ya empezamos a hablar de plantas silvestres salvajes con cierta utilidad gastronómica no fue en 1800 por ejemplo 1989 cuando una iniciativa que se llama de field trataba de alguna manera de recuperar en américa muchas especies de silvestres y cultivadas y un poco tratar de catalogarlas y en todo en ese trabajo ellos también contemplaron el uso culinario en su trabajo y en de hecho en muy poco tiempo pasó a ser una de las mayores bases de datos que nosotros hoy día seguimos seguimos utilizando y bueno un poco avanzando en el tiempo a nivel quizá gastronómico no creo que tenemos que reconocer el trabajo de mil chel brass de de conceptualizar o darle la importancia y ya no solamente a las plantas silvestres sino a las plantas en general no pero concretamente él empezó también a utilizar este concepto de de extracionalidad no de utilizar lo que hay en ese momento y de cómo simplemente entendiendo los perfiles organométricos que queremos buscar en el plato podríamos combinar no las especies no tenemos que obligatoriamente usar todo el año por así decirlo el perejil no sino si tú entiendes para qué utilizas esa planta en la elaboración pues ir cambiando y creo que su idea sobre el uso de las plantas silvestres y plantas en general cambió cambió la misión y bueno mencionar también evidentemente como en dos terrenos no tanto aquí en baile vasco como en dinamarca se empezaron a generar tanto en noma como quizá en mugarín un trabajo súper importante en el hecho de recolectar no hay un poco con la misma filosofía de la identidad que se le estaban dando a la identidad que le daba al restaurante el uso de las plantas silvestres y de conocer el entorno al final partió casi de un trabajo de identidad y reconocer lo que hay alrededor alrededor tuya y bueno uno también de los referentes no que ayer lo hablábamos es mail sirvi no sin duda con su libro de foreyer y que ha sido referente durante años para todos los cocineros en temas de plantas silvestres y nada simplemente quise dejar también las últimas referencias que fue ha sido muy importante por ejemplo la aparición de esta iniciativa vilma no donde desde copenhague fomentan ya no solamente en él en el ámbito gastronómico sino como fomentar en la sociedad el uso de estas plantas y de manera sostenible y bueno algunas últimas publicaciones que yo creo también han sido relevantes tanto en nuestro trabajo como en el uso culinario ha sido sin duda el por pascal baudar todo el trabajo que ha hecho de los alimentos salvajes no de cómo cocinarlos sin duda últimamente ha publicado también 2000 2018 publicó otro otro libro pero sin duda ha fomentado y ha crecido el conocimiento en base a estos usos y bueno un poco también no cuando nos planteamos la idea de recolectar una de las cosas que nos tenemos que preguntar es bueno dónde es dónde estamos no entender porque lo que hablamos no de la región en la que nos encontramos y para saber un poco qué vamos a encontrar ahí fuera y quiero hacer un como una introducción a este personaje alex von humboldt que vamos fue geólogo fue naturalista pero cuya visión yo creo que enriqueció también a la ecología no un poco él empezó a entender de que bueno en función de donde nos encontramos en la función de la altura en la que nos encontramos vamos a encontrar distintas tipos de suelos tipos de plantas y un poco tenemos que tener esta visión de si estamos en los andes no vamos a encontrar lo mismo que estamos en lo que que lo que tenemos en el himalaya perdona y viceversa no un poco vale en qué región del mundo nos encontramos y qué es lo que nos nos afecta un poco aterrizar más adelante un poco teniendo esta visión un poco en plano general donde nos encontramos no aterrizar un poco a los hábitats que al final los hábitats lo que nos va a llevar es concretamente en la región donde nos encontramos qué es lo que nos vamos a encontrarnos pues si estamos cerca del mar tendremos una encontraremos una cierta tipo de plantas y si nos encontramos pues en montaña cerca de un río pues tendremos otra no y vamos viendo cómo cada digamos paisaje está asociado realmente a alguna alguna especie y no podemos pedir que si estamos pues eso en el centro de la península que queramos encontrar hinojo marino que quizá es característico de un acantilado y poco este trabajo hay que ir a hacerlo antes de salir al final al al campo y una vez que hemos identificado estos hábitats y entender qué es lo que podamos encontrar por ejemplo hablamos de los prados no una de las cosas características de los prados que van a haber plantas que digamos se ven favorecida por la presencia de mucho nitrógeno por el removimiento de tierra al final son tierras que constantemente pues o bien pastan los animales o bien nosotros después utilizamos para para cultivo y son prácticamente las plantas que vamos a encontrar en parques en jardines los bosques pues son característicos según en qué zonas van a depender mucho del tipo de árbol no pues aquí por aquí por la zona es muy característico en los árboles en los bosques de roble no pero en según en qué zona tendremos que identificar cuáles son los las especies de ese bosque en concreto y bueno una vez que entendemos qué es lo que tenemos afuera ya sabemos más o menos lo que nos vamos a encontrar tenemos que ir con el equipo necesitamos saber cómo extraer esas especies del territorio un poco también para tanto respetar el producto que vamos a recolectar como respetar el medio que dejamos entonces bueno yo creo que son pautas muy sencillas no y el final es por ejemplo siempre recolectar siempre siempre llevar tijeras que bueno no sé si puedo enfocar aquí pero tijeras fundamentalmente no tanto de jardinería sin necesidad realmente cortar ramas gruesas jardinería estupendo pero cuanto más finas más delicadas que el corte a las partes verdes de la planta dañen lo menos posible sería luego lo ideal hay ocasiones en las que quizá vayamos a querer recolectar una raíz evidentemente deberíamos de utilizar una pala algo que nos permita extraer la raíz del tirón sin necesidad de romperla y algo súper importante es que una vez que la hemos extraído es cómo conservarla no pues igual estamos en mitad del campo y evidentemente de aquí ya que llegamos al restaurante o a la casa va a haber un camino y es súper importante siempre llevar pues este fli fli con agua no yo le llamo fli fli perdona un recipiente con agua que nos permita humedecer pues o bien trapos limpios o papel vale y ir cubriendo las plantas como yo tengo aquí disculpadme bueno ahí tengo una caja no de con las plantas que hemos ido a recolectar abajo y lo lo ideal es que cuando extraigamos las plantas lo hagamos de la mejor de la manera más limpia posible vale es decir solamente las unidades por así decir lo que queremos y aquellas que estén óptimas para nuestro consumo quizá en un restaurante nosotros no queremos que una hoja se vea quizá mira aquí tengo una mordida vale pues déjala en el campo no porque no te compensa a ti nada cargar con más plantas y sobre todo no merece la pena extraerla si después no le vas a dar un uso que más bueno el recipiente no aquí veis que os he dejado como un pequeño frasquito yo también siempre digo que es importante una vez que lo vayas a trasladar depende de lo que vayas a recolectar necesitas ir envasándolo en en recipientes que después te permitan de alguna manera seleccionar y llegas a al restaurante o a la cocina o la casa y ya tienes todo de manera ordenada y como habéis visto yo lo he ido envolviendo pues en papel de forma que una vez que llego a la cocina no tengo que estar nuevamente separando cada cada una de las de las especies después os hablaría una vez que estamos recolectando de ciertos películas o precauciones lo importante que es saber a lo que vamos a recolectar y que otras especies pueden ser de alguna manera peligrosas y que sean semejantes a ellas pero mucho más importante es entender que si tú estás recolectando por ejemplo o bien en zonas urbanas o bien en zonas rurales que es lo que te rodea no en por ejemplo en el caso de las zonas urbanas peligros hay de contaminación del aire o contaminación del suelo por polución y si nos encontramos en una zona rural es muy probable que si tenemos pues ganadería cerca un río que venga contaminado o incluso imaginaros un vertedero en el otro lado de la loma pues evidentemente la zona en la que vamos a recolectar por muy limpia bien que se vea probablemente estemos recolectando cosas que tengan alta cantidad de toxinas o contaminantes y debemos primero saber que alrededor de esa zona pues todo está controlado luego que me lo había saltado antes me venía a referir a los parecidos no razonables cuando pasa mucho con la seta yo creo que la gente que recolecta se está lo tiene muy claro pero quizá no tanto en temas de plantas silvestres y el tema es que si nosotros sabemos qué especie vamos a recolectar es importante revisar si en la zona existe alguna parecida por ejemplo aquí tenemos dos especies no yo voy a recolectar fresas silvestres y me encuentro con estas dos no sé si la pregunta podría ser en el chat o bueno cada uno piense si si va a recolectar fresas cual cual elegiría no sea la de la izquierda o la derecha yo dejo ahí 30 segundos para que la gente piense y aparentemente pueden ser muy parecidas no pero te das cuenta de que si te fijas una es una fresa y otra no es no la de la flor blanca sería la fresa silvestre mientras que la otra la fresa de la india no lo es aquí nadie ha muerto nadie se ha envenenado nadie no ha habido un problema mayor simplemente que si has estado media hora una hora recolectando tu kilo de fresas y llegas a la cocina pruebas la fresa y te vas a dar cuenta que tu tiempo invertido tus horas de recolección no han servido para nada porque tienes una frutilla comestible sin duda pero no tiene las cualidades organolépticas que tú estabas esperando de la de la fresa sin embargo aquí no pasa aquí digamos no ha pasado nada el problema entra cuando estas plantas contienen sustancias tóxicas no y aquí sí encontramos parecidos razonables que quizá a quien esté más acostumbrado a verlas dicen no hay problema no pero realmente si tú en el campo sin tener una referencia previa te encuentras con la primera piensa que es un perifollo y te lo llevas y resulta que realmente lo que estás recolectando es cicuta y allá hablamos de que la cicuta pues puede matar a alguien por otro lado también hay que tener en cuenta el dicho el veneno está en la dosis creo que debemos de ser conscientes también de que muchas plantas que comemos habitualmente muchos productos en cierto modo son tóxicos la nuez moscada sin ir más lejos tiene toxinas el perejil no se dice que es abortivo y por ejemplo aquí tenemos una planta silvestre muy apreciada el oxalis que sin embargo es curioso no porque lo que le hace peculiar lo que le hace interesante es también lo que puede ser llegar a ser potencialmente tóxico si se ingiere en grandes cantidades que es el ácido oxálico entonces un poco también la referencia de las cantidades y para lo que se usa en algunos casos quizá una planta es tóxica pero necesita ser cocinada y hay que saber que hay que cocinarla quizá alguien te diga a no esto sí es comestible pero en qué condiciones o cómo procesarla para que lo sea y bueno una vez visto esto digamos que ya sabemos a dónde hemos tenido que recolectar sabemos cómo debemos recolectarlas y trasladarlas a nuestro a nuestra cocina lo importante es entender cómo deberíamos de cocinarlas para no arruinar lo que la naturaleza de alguna manera nos ha dado y me gusta un poco hacer ese símil del nose to tail del cerdo a las plantas porque no empezar a pensar que bien sea un roble bien sea un oxalis que hemos visto anteriormente en la foto teníamos que entender simplemente sus partes las cualidades de cada una de las partes y ir entendiendo para qué pueden servir o qué herramientas utilizar pues en los órganos subterráneos nos vamos a encontrar generalmente o bien tallos o bulbos que bien pueden ser carnosos es decir los podemos cocinar los podemos comer o igual vamos a tener que utilizarlo quizá de forma de infusión para aromatizar un caldo como puede ser el regaliz o incluso las zanahorias silvestres que son súper súper fibrosas no como las que conocemos quizá cultivadas y deberíamos de rayar en vez de en vez de utilizar directamente en enervaciones igualmente con los tallos no podríamos comparar un tallo de un árbol con el de una un sonchu o las hojas no quizá hay hojas aromáticas hay hojas que requieren de hay hojas que podríamos simplemente confinar en crudo y bueno ir haciendo al final un repaso de cada una de las de las propiedades no flores frutos la diversidad de frutos entender que quizá uno puede servir para cocinar o comer en crudo otros como los frutos secos realmente lo que consumimos en las semillas las semillas pueden ser directamente una especie o realmente ser un fruto seco como pues en la almendra los piñones y ahí sí podríamos utilizar para hacer harinas para cocinar o comer directamente y luego las técnicas no que técnica realmente vamos a utilizar para que las cualidades jornalépticas de estas plantas silvestres bueno se potencien en lugar de arruinarlas no entonces aquí voy a hacer simplemente un listado de distintas técnicas que debemos de tener en cuenta en función de sus cualidades y ahora las vamos a ir viendo no entonces para que hagas una idea no tan importante por así decirlo es conocer el producto como conocer la técnica que vais a elaborar y bueno normalmente suelo llevar no me gusta llevar a la gente al campo a recolectar poco para que vean la dimensión de la cantidad de plantas silvestres que podemos encontrar en un terreno muy pequeño y como bueno en estos tiempos nos podemos he querido traer un pedacito no de la del nada de aquí de la mini biodiversidad que tenemos en un metro cuadrado a las afueras de la universidad y si ahora meten el vídeo os muestro como en nada un metro de tierra hemos encontrado pues ocho ocho especies silvestres comestibles no esto es literalmente allí afuera aquí vemos el plántago de llantén nada asomamos un poco para allá y tenemos el diente de león que aquí también lo veremos ahora en la cocina te mueves y ya hay menta bueno más tranto es una mente una menta un poco más fuerte no un poco robusta trébol que normalmente es difícil de distinguir entre el trébol rojo y blanco cuando es enoja acelera amarga ortigas que de hecho hace nada me piqué ordenando las plantas paramos por ahí ahí hay cardamines que bueno son esas hojitas pequeñas que también hemos recolectado y acederas acederas ácidas y bueno esto es lo que hemos estado viendo antes cuando hemos ido a recolectar quería que ahora os descargarais si pasa la aquí tenéis este qr que me gustaría que os lo descargaréis un pequeño bueno manual recetario más bien no para que un poco lo que yo cuente ahora en un ratito lo entendáis mejor no me quiero extender aquí en las recetas en las elaboraciones ahí tenéis una una base de cómo bueno utilizar distintas elaboraciones un alcohol un vinagre y ahora me gustaría así pasar a atrás bien pues nada un poco lo que quería mostraros y la verdad que bueno así un poco en la lejanía todo lo que hemos conseguido encontrar en aquí en el bcc por ejemplo tenemos estos ajos silvestres digamos que donde os he mostrado antes que están todas estas estas ocho especies pues un poco más entrando en el bosque podemos encontrar sin más ni menos que ajos no que que podemos hacer con los ajos pues mira hoy os quería mostrar la forma en la que a mí me gusta conservarlo no también una de las cosas que hemos dicho de la de las plantas silvestres es su estacionalidad no y cómo utilizar herramientas que alguna manera también nos permita utilizar estas especies durante todo el año entonces bueno pues sin más esto es una salmuera que de hecho la tenéis ahí en el librillo simplemente es agua con ajo y sal vale en tarros normalmente si veis también tiene una salida de co2 porque bueno pues al final esto la conservación se va a realizar por una fermentación y va a expulsar co2 y aquí lo bueno es que en cualquier momento bueno de esto esto llevan bastante poco tiempo los recolectamos hace un par de semanas y qué tiene de bueno esto por ejemplo en comparación con un encurtido pues que conserva realmente los aromas del ajo frente por ejemplo a la cantidad de acidez acética que te pueda aportar un vinagre y bueno pues una de las cosas también que tiene o ventaja que tiene el fermentarlo en tarro frente por ejemplo a bolsas de vacío que también se suele hacer es el hecho de extraer el producto y volver a cerrarlo y también un poco el evitar el exceso de tanto plástico bueno esto por ahí por tubérculos no por ejemplo por aquí mira vamos a ir con por ejemplo que podemos hacer con con flores hemos comentado no las flores una de las cosas que yo creo que también más delicadas en cuanto a la estalcionalidad y y al uso no son bastante efímeras a mí también me parece interesante este este concepto en el sentido de que pues una flor la conservación de una flor es delicada no también hace bueno pues unos meses tuvimos la época de las flores de sauco que creo que en muchas regiones no sé se utiliza mucho pero por ejemplo aquí a los alrededores hay muchas árboles pero digamos que el uso tradicional es prácticamente escaso y que hemos hecho pues mira hemos obtenido por un lado la simplemente en las flores secas que el problema hay que bueno en las flores secas al final con el tiempo pierden el aroma pero puede servir perfectamente como 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 condimento sobre todo en una flor como el saúco que es que es tan potente o aquí hemos hecho lo que se dice miel de flores bueno malmente porque no es no es una miel en sí sino es una forma de conectar de conservar el aroma de flores muy aromáticas y cada parte te permiten después utilizarla pues en repostería y en otro tipo de elaboraciones y es simplemente el veis que es flor de sauco y azúcar con el tiempo digamos como con el añejado de las flores pues simplemente van a ir soltando el agua y al final lo que vamos a tener es un realmente como una miel una melaza y lo bueno de la flor de sauco que tiene un aroma tan 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 potente que incluso podemos macerarlas en alcohol vale aquí por ejemplo tenemos un macerado de alcohol de manzana de una asidería de aquí de la zona y simplemente hemos dejado macerar desde entonces las flores de de sauco si veis el color que toma la flor de sauco en la mayoría de las elaboraciones es simplemente oxidación y al final un poco tenemos que entender también la situación no como algo malo sino como también una evolución de los aromáticos de la propia flor que a mi particularmente me encanta y algo que es súper típico por ejemplo en otras regiones como por ejemplo en Cataluña es el cava de sauco o el vino del sauco y es al final en lugar de usar mosto de uva es utilizar como una especie de licor iba a decir pero el jarabe de de sauco y fermentar como si fuese pues eso no un cava y puedes realmente conservar ese aroma floral durante todo el año y de hecho conservar por la medida durante toda la temporada por aquí bueno pues esto es la parte de flores quizás si nos vamos al tema de hoja no de cómo conservar yo creo que una de las elaboraciones más usadas en cocina ha sido el hecho de hacer aceite no es algo súper sencillo y con lo que conseguimos el aceite es extraer a través de una grasa todos los aromas incluso el color para después digamos agregar en otras elaboraciones de manera mucho mucho más sencilla y bueno vamos viendo por aquí por ejemplo algo que me gusta mucho y lo lo repito quizás mucho pero para mí la fermentación es una técnica o un método de conservación y que nos permite tenerla durante todo todo el año las plantas silvestres y en este caso tenemos aquí piñas piñas verdes que después obtendremos las semillas son piñas que cuando son muy muy verdes están muy maduras las fermentamos lácticamente vale y al cabo de pues un año concretamente podemos tener la textura digamos que hemos conseguido de la piña es la que podría ser de casi de casi de un fruto no podríamos incluso partirla con el tenedor ahí con el tenedor pero con el cuchillo y comerlas así tal cual o utilizarla en como condimento en cualquier otra elaboración y por último quería mostraros el tema de bueno no tanto de frutos sino como de semillas en este caso las la bellota porque también es algo una especie un poco inflavarolada por así decirlo es una especie que se ha utilizado siempre en épocas de hambruna y que de alguna manera es muy versátil no este nose to tail siempre lo hemos aplicado un poco al roble en sí entonces quería mostraros un poco todo lo que hemos ido a elaborando con el roble no por ejemplo tenemos aquí lo que sería la elaborado a base de la semilla aquí tendríamos las hojas cuando están en verde y por aquí tendríamos de hecho las cáscaras de la bellota y por un poco rizar el rizo incluso tenemos aquí y también me gusta hacer un poco hincapié en esto no de cómo en algunas industrias si han sabido aprovechar los recursos naturales pero digamos que le dan un uso completamente distinto nuestros son chips de roble para ahumar no también se usan se usan el chip de roble para por así decirlo aromatizar vinos más de forma más económica un poco haciendo trampa en lugar de añejar en barrica no entonces si lo usamos para ahumar y si lo usamos para aromatizar vinos igual nos puede servir para condimentar o aromatizar otro tipo de de elaboraciones la las cáscaras de bellota que veis aquí son parte pues como hemos visto antes del fruto no es lo que recubre la semilla y que si todos estamos vamos a encontrar notas muy similares a lo que tenemos en la hoja no pero mucho más maderosas es una mezcla entre la sutileza o la aroma que tienen las hojas que realmente saben a té y la fuerza y la amargor que también tiene la madera y lo que hemos hecho nosotros es un jarabe vale muy un jarabe bastante potente con las con las cáscaras tostadas eso sí no para también un poco potenciar esa complejidad aromática el tueste en muchas ocasiones también nos ayuda a a potenciarlos y hemos hecho un jarabe un jarabe que vamos a poder usar tanto en repostería como en coctelería y nos da digamos un ingrediente base para otros sinfín de elaboraciones aquí vuelvo con las hojas cuando cuando están en verde también hay que entender un poco la evolución en sí de las hojas las hojas de roble cuando cuando están en verde son tiernas son súper aromáticas y si nosotros lo veis aquí no sí la podemos conservar por ejemplo en este caso hemos decidido hacerlo en encurtido en vinagre y de algo que es también súper súper estacional quizá duran dos semanas estas hojas en verde pues hemos conseguido tenerlas durante todo el año y de hecho si no me equivoco esta fue de enero marzo en marzo recolectamos las hojas verdes y hoy en noviembre todavía podemos seguir utilizándolas en cocina y por último del propio fruto en sí de la semilla pues un poco lo que hemos estado haciendo es tratarlos como al final un fruto seco que es antiguamente se utilizaba mucho en época de hambruna cuando bueno escaseaban los alimentos se añadía como harina a panes en repostería haciendo un poco eso el símil en este caso quizás sustituyendo a algunos cereales y una de las cosas que buenas que tiene la bellota es que la cantidad de grasa que tiene que es menor como por ejemplo respecto a la almendra le permite ser muy versátil no y jugar un poco a ser un cereal o realmente hacer un fruto seco y algo aquí por ejemplo que nos encantan y que al fermentar también desarrolla aromas muy interesantes muy umami porque también tiene una cantidad de proteínas importante es elaborar miso vale bueno esto que veis aquí es un peso para los que hagáis miso no sabéis que normalmente se se prensa de alguna manera la la pasta para evitar también el contacto con el oxígeno y cuando no tienes el peso adecuado o no tienes como los kits que normalmente te venden pues yo soy un uso simplemente una bolsa de vacío con agua para ejercer la presión y además digamos que toma la forma del del bol o del recipiente y sirve muy bien y aquí lo que tenemos es un miso que es un poco complicado de describir en ese sentido pero para que os hagáis una idea conseguimos que de alguna manera la grasa de la bellota se enrancie pero en la manera en la que lo harían realmente la grasa de un jamón curado no y siempre hago este sí mismo la gente se ríe un poco de mí pero después en cierto modo me da la razón y hemos conseguido de alguna manera transformar pues las proteínas en sabores mucho más umamis y la grasa durante el enranciado en un condimento que podemos agregar pues a otras elaboraciones incluso evitando el uso pues a lo mejor de jamón y teníamos esta percepción de umami y grasa simplemente a través de la propia bellota entonces bueno es un poco el recetario que os quería presentar aquí hoy no sé si queréis preguntarme algo en particular o bueno agradecería que si tenías alguna duda me comentéis y si no pues hasta aquí el recetario ha habido una pregunta bueno para hacer el miso lo que hemos hecho es primero hacer koji no sé si para los que no sepáis que es que es el koji pues al final es un nosotros utilizamos cebada vale la cebada la inoculamos con un hongo que es el aspergillus orizae y este digamos cereal inoculado con este hongo lo mezclamos con la bellota normalmente si la bellota es fresca no necesitamos agregarle nada más que sal y en algunas ocasiones que por ejemplo en este caso este miso es de la harina de la bellota le hemos agregado agua entonces normalmente es en las proporciones normalmente parten de dos kilos de bellota un kilo de koji y el 4% de sal del total vale simplemente en una termomix hacemos la mezcla y esa mezcla que en este caso aquí la veis mucho más homogénea por el hecho de haber usado la harina la hay que simplemente verterla en un recipiente y como he comentado antes no es súper importante que la superficie no quede en contacto con oxígeno para no que no cree crezcamos y dejarla a principalmente a 35 grados durante un mes mínimo no al final misos hay tantos misos como recetas también pasa no hay misos en función de la cantidad de sal que le agregamos de la temperatura o del tiempo de añejado blanca queda poco tiempo entonces aprovecho para pasarte otra pregunta que si puedes recomendarles flores para cócteles no alcohólicos flores para cócteles no alcohólicos bueno mira por ejemplo aquí tengo una normalmente para los cócteles no sea un poco pensando qué tipo de flores deberíamos de usar debemos de usar flores potentes no cuyo aroma persista a los aromas tanto de los condimentos que le pongamos y del amargor un poco de que utilicemos para mí el sauco es increíble y por ejemplo aquí también tengo otra que no había comentado que es la angélica vale la angélica también tiene un sabor perdón un aroma muy perfumado vale mucho más allá de esa miel sino a perfume y quizá en una infusión en una maceración podría aguantar para darle complejidad a la elaboración pero sobre todo y si me permite decir me gusta más gente también en cócteles agregar ingredientes obviamente florales pero también amargos no hojas sí última última pregunta cuál es la base para un buen proceso de fermentación usando cualquier alimento hombre tendremos que caracterizar qué tipo de fermentación pero si te diría los parámetros fundamentales conocer bien qué tipo de fermentación vas a realizar cuáles son los parámetros un poco que nos permitieran conducir en ese caso la fermentación pues si hablamos de un miso sabemos que un porcentaje de sal mínimo de 4% es necesario y evitar el contacto con el oxígeno y controlar esos parámetros que te van a asegurar el proceso pero igual teníamos que aterrizar cada uno si quieres bueno en otro momento lo concretamos pues sí si no hay más preguntas bueno me gustaría agradecer a todos estos dos días de evento a fruto allí a felipe y a álex y a sasha que no bueno hemos estado aquí unos días muy intensos pero muy agradecidos por todos los ponentes que hemos tenido y nada pasamos ahora al siguiente claro Ya a a a a a